No, va a ir bien, listo, tranquila, respire, respire, tome aire, vea, vea, además esto tiene la iglesia al frente para que uno se caiga y mismo lo velan, mija, o sea, es un negocio redondo, ¿cierto? O sea, no hay pelos cubos, se cae y pim, pasa al frente, tranquila, mentira, es para quitarle los nervios, mi amor, venga, ¿por qué no me quita esa areta que tiene de esmeralda, que eso va bien carito y va a uno a quedar con alguna cosa? Laura, vamos que tú puedes, Laura, por Colosvia, por tu hijo, por Luca, por las lucas que te pagaron el programa, ay, te vamos a extrañar tanto, Laura, ahora tranquila, ya, ya, respira mi amor, respira, vas conmigo, vas conmigo, mire para abajo para que pierda el miedo, o gane más miedo, uno no sabe esas técnicas tan contrarias, a veces eso no funciona, ¿cierto? Tranquila, mi amor, ya sabe, doblar rodillas, ay, me vas a dejar como, no, y yo para seguir las otras notas, no, pero vamos, vamos. No, no, no soy capaz, no soy capaz, no soy capaz, no soy capaz, ¿cómo, cómo? No soy capaz. No, no puedo, no, pero, pero, tranquila, va, no, si estás llorando, no, venga, venga, entonces, ay, tranquilo, espérate un momentito que es que, vea, parece una magdalena, qué pecado, mi amor, ya, venga, venga para acá, no, tranquila, no, y ese maquillaje bien caro, ah, no, venga, no, tranquila, mi amor, tranquila, no pasa nada, venga, ya, 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 tranquila, tranquila, no te preocupes, mija, que esas cosas pasan, yo les apuesto acá, ya, ya, tranquila, listo, no te preocupes, respire, descansa y ahorita nos volvemos a tirar, me tira, ya no, ya no, ya no nos vamos a tirar, bueno, inhala, exhala, piensa en mi desnudo, piensa en mi desnudo, eso te va a ayudar, ay, mi amor, tranquila, ay, véame, es usted tan linda, parece esas vírgenes que lloran en los muros por allá en la costa, ya, respira, perdón, no, no, no tienes que pedir perdón, uno pide perdón, simplemente no cobras el caracol, no nos pagan y ya, pero perdón jamás, perdón jamás, no, porque va a pedir perdón por un miedo que uno tiene, sí, tranquila, me da el morro, mientras aquí más, mija. No, yo no puedo verte a ti tirándote ahí, no puedo, no puedo. Ah, sí, hay muchas personas que no me pueden ver tirando, pero bueno, no se preocupe, ¿de pronto pasa algo último beso o no? No, bebé, pero no por físico, cuidado, sí. Pues, pero no, pues, sin lengua en nada, o sea, solo pique ya, ¿no? No. Pues, de pronto en un cachete, en un cachete, la abre. Listo. ¿Estás segura que no en la boca, no? No. Ah, bueno. Vamos con toda, con toda la energía. Vamos, vamos. ¡Oye! Ya les caigo, muñecos. Ahí voy. Listo. Uno, dos, nos fuimos. Ay, yo creo que hizo falta el pañal, hizo falta el pañal. Yo sé por qué se los digo. Contamos al avión y le voy a contar unos datitos de lo que es el paracaídas. Hay más posibilidades de accidentar, hacer un carro que en esto. ¿En serio? Sí. Bueno, mi Juan, di gracias a Dios. Pero, ¿y usted por qué le tiene tanto miedo a los paracaídos? Dijo, Andy, es que una vez yo traté de tirarme de uno y el instructor me dijo, salta o lo hago mío. ¿Y saltó? Al principio un poquito. ¡Qué sucia, hombre! Y arrancó esto. Dijo, Andy, lo único bueno fue que ella llamé a Caracol. Ajá. Y les dije, ¿qué pasaba si algo salía mal? ¿Y qué? Me dijeron que tranquilo, que no me preocupara, que en caso de algo, volvían a llamar a Melina y a Lonquillo. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Ella se llama Yamil, el marido se llama a Yamil, el marido se llama a Yamil, el marido se llama a Yamil, es de ella, es piloto, cada nada la pone a aterrizar, de barriga. Sí, llevando las caderas. ¿Qué toque me va a hacer? ¿Está ayudando? ¿Ya? No me va a dejar hacer la clase, porque es así. Eso, y ahora la pierna izquierda arriba. Ay, menos mal ya había puesto la ruana. Y vamos a flexionar las rodillas y dar un saltito hacia las manos. ¿Sí? ¿Como un sapo? Un saltito como un sapo. ¿Sí? Grabamos rodillas. Graben el sapo de Carolina a ver cómo es que lo va. Ahí va, ahí va. Eso, muy bien. Entonces, ¿yo llego y hago así? ¿Así? ¿Y el sapo? La posición del sapo. Eso le pregunto y el sapo. Este viaje no ha mostrado nada. Don Ge, venga que nos toca hacer una posición en pareja. Ay, qué bueno. Ya. Yamil es sabedor de esto. Siéntate aquí. Estiramos los brazos arriba. Ajá. Y yo voy a tomar la de las muñecas. De las muñecas. Sí. Las muñecas de la magia. De las muñecas. Eso. Y despacio voy a estirarme hacia adelante. Ella va a despegar la cola del mat y se va a ir recostando un poco sobre mí. Respiración lenta y profunda por la nariz. Eso pesa como un puto. Volvemos despacio. Ay, no. Así pesa.